Rodríguez, otra vez pelota por el medio, Nacho que la pone al medio para Álvaro, y no pudo, insiste Nacho. Ojo que hay un jugador de cruz en el piso. Oreja con el centro y está... ¡Gol! Rojas, ¡Gol! Sevegetti para Mendoza, fenómeno, ahí está Mendoza, está Mendoza, está Mendoza, ¡Golazo! ¡Gol! Gol de Gimnasia, esgrima la plata, Javier Mendoza, el salteño encuentra su norte, tremendo zurdazo alto, Gimnasia aumenta la ventaja en su casa en el bosque, le gana 2 a 0 a Godoy Cruz. La traía Lucas Díaz, después de la...